Bueno, me meto en el recibo y lo tenéis que tener eso, si no tenéis eso, lo que fui yo, el último que vos tenías, el de la villa, hay un montón de cosas en el pasto, para ti, es que no fui yo, no, pero si lo tuve para todo el mundo, todo el mundo no van a decir eso, pero ahora van a ser, vamos, miren, tengo dos bocones con el primero, con el mismo, primero, asunto de ponerlo aquí, vamos a ver, si yo le doy aquí, fijaros lo que cambia, veis lo que cambia, no, si le doy aquí, está bien encabezado, el detalle y el pie, yo, aquí salen las propiedades, pero yo no voy a cambiar, yo me meto un restauro, yo me meto un restauro, a ver si lo encuentro, restauro, y ahora me voy a rellenar, y luego tenemos problemas, colores, 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 redemado, relleno de fondos, Ay que sur Me lo trajo Ya, a ver, me lo trajo Ponerlo atrás ¿Cómo? De fondo a mi izquierdo Si yo no sé hacer nada Si no rotarme lo digo en el botón secundario Yo lo voy a rotar hasta la noche Hilo, hilo, diseño ¿Color de fondo? Alinear De color de fondo Enviado al fondo Enviado al fondo Ay No pasa nada Los tres valores patéticos Los tres tíos Con los otros Amarillo potito Amarillo potito Amarillo potito Luego, voy a poner otro restado Aquí hay estos tres diseños A ver si esta remando Lo pongo ahí Lo pongo ahí Le pongo un relleno aquí en un formato Que pene Lo pongo ahí en otro Con lo más suyo Le pongo un derecho a enviar Publicación Enviar al fondo Y ahora Le pongo un ciflo Le pongo un ciflo Y ahora Pero ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? Le pongo un relleno ¿Y si yo? Ahora trae menos ¿Tiene que la vamos a hacer más o que ocurre en mi frota la vamos a hacer más bien? La va a hacer más. Si le puedo cambiar todo. Pero después de la primera, la va a hacer más y la va a hacer más. A ver, es porque hay que pegar. Me ha hecho el ejercicio, me ha hecho un tipo de ejercicio. No, la parte de los datos personales de otro. La parte de los datos de... El que se ha hecho en otro modo. La parte de arrepentido, la arrepentido de otro modo. Los motores. Los motores, venga. ¡Oh! ¿Está bien cómo está el filión? ¿Para qué habla? Una cosa grabó, otra cosa. Voy a apoyarlo. Sí. No, va a ir para llegar a los peros. ¿De la hora hay y y la hora están quedando en una vez? ¿Se ve? ¿Se ve? Verión. ¡Adiós! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!